Hijo, hijo, ok, pase la pelota Bien, Cristian, bien, Cristian Ahí va a caer, ahí va a caer, ahí, Cristian, ahí No, nadie lo va a caer Ahí, corte Ven, 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 cruzala, cruzala, ¿quién va a caer? Allá vayas alguien para el gol, allá Tira la pelota Tira la pelota Mira, Pedro Cuando alguien traiga la pelota, el otro se va allá para que le pasen la pelota They're gonna cross the ball Go back Acaira Bien, Cristian Ahí, ahí También, también, hay que ganar la pelota Ahí te va a caer, Cristian Ahí viene, ahí viene Mira, es donde le cae el mundo Así, Cristian Mira, 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 mira Gol, mira Gol 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 Woohoo Hey, Cristian Él espera la pelota ahí porque el portero no va a caer, para allá You wanna watch the ball Mira, mira Mira, mira Cristian Mira, mira Mira La tierra, elizabeth, 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 drink some water. ¿No? ¿Se sientes bien? Ok. ¡Órale, braez! ¡Quítase el hijo, quítase el hijo! ¡Llévatela, llévatela! ¡Llévatela! ¡Busquete, busquete allí! ¡Ale, busquete! ¡Lévatelo otra vez! ¡Ahí te va a caer, Cristian! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡No salga! ¡No sé! ¡Eh! ¡Mira! ¡Parao ahí! ¡Una vaca atrás! ¡Brayan! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Allí! 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 ¡Allí, allí, allí! ¡Allí, allí, allí! ¡Lígan! ¡Lígan! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Pégale a la pelota, Allí! ¡No, hijo, no! ¡Déjalo también a la pelota! ¡Eh! ¡Sí! ¡Va bien! ¡Voy a peñando! ¡Vance más para atrás! ¡Vance más para atrás! ¡Vance para atrás! ¡Vájale, Allí! ¡Vájale! ¡Quítasela, Ryan! ¡Quítasela, Ryan! ¡Quítasela, Ryan! ¡Ay no, él no, hijo! ¡Ryan! ¡Ryan! ¡No!